Nerva ha acogido durante el primer fin de semana de mayo la primera ruta gastronómica maridada impulsada por el Ayuntamiento en la que han participado los bares Tebeo, La Hostia y Marobal. Este evento ha estado estrechamente relacionado con la nueva quedada de autocaravanas que ha acogido la localidad minera durante esos días en los que los visitantes han disfrutado de los encantos turísticos y gastronómicos que ofrece la localidad minera. Con organizadores y participantes tuvimos oportunidad de hablar en nuestra particular ruta. Bueno pues la verdad que la valoración es positiva desde que hicimos el parking de autocaravana y bueno antes de tenerlo ya sabéis que habíamos hecho algunas quedadas de caravana y seguimos trabajando un poco porque creemos que es lo que aporta desarrollo local a nuestro municipio y también es lo que hace que venga mucha gente a conocerlo a nivel turístico que la verdad que los que estamos en el día a día no lo valoramos pero las personas que vienen se quedan maravilladas. Ayer tuvieron varias visitas a Peña, al municipio, al museo y la verdad que estaban todos muy agradecidos porque además también hay que algo como destacar que aparte de lo que tenemos paisajístico y de turismo y de cultura y demás, también a mí siempre me llena de satisfacción que lo que valoran es la acogida que se sienten. Siempre y ayer han agradecimiento por la acogida, por lo bien que le habían sentido, por los atendidos que se sentían y eso yo creo que es de destacar y mucho porque eso lo hacemos nosotros, los nervenses. Con esto estamos consiguiendo, como muchas veces se ha dicho, que éramos un poco el turismo, te vengo, me como el bocadillo y me voy, conseguimos que queden aquí unos días. Sí, bueno, con esto es verdad que con las quedadas siempre organizamos una serie de actividades para que se queden aquí, pero no estén aquí y a su vez sean un poco altavoz a otras personas. Es verdad que esta quedada se ha hecho en concreto con la asociación Ansate, que bueno, vino el presidente, se puso en contacto con nosotros, ellos se mueven por muchos sitios y normalmente tienen una en cada municipio o cada provincia, tienen una ellos mensualmente y las van distribuyendo por la zona andalucía y van exponiéndoselas a sus asociados. Entonces, bueno, pues es una manera de que también ellos conozcan, vean lo que tenemos y poquito a poco también a nosotros nos sirve para seguir aprendiendo porque cada uno de ellos nos dice, pues podéis mejorar en esto, podéis hacer esto. Entonces siempre es verdad que la autocaravana, como veis, ha ido creciendo también en función a lo que la gente que lo usa nos recomienda. Bueno, una de esas actividades que se ha preparado para ellos ha sido esa ruta gastronómica y maridada. Los establecimientos que han participado nos dicen que la respuesta ha sido buena a pesar de la premura, que igual si esto se hace con más tiempo y crece puede ser mejor. Sí, bueno, la verdad que siempre dentro del calendario de actividades que se le prepara a los autocaravanistas en este caso, pues intentamos contar con los bares y que ya que estamos trabajando también, no solo turismo, sino de desarrollo local, contamos con ellos. Y es verdad que hicimos el lanzamiento a todos los bares que querían participar. Aquí, desde luego, agradecer a que siempre estén dispuestos a participar y ofrecer cada uno lo mejor de ellos. Es verdad que es la primera, que a lo mejor tampoco la gente y lo de maridada y todas estas cosas, a lo mejor a la gente la ha cogido un poco sin saber un poco de lo que va. Pero lo importante de todo esto, pues una vez que pase la fiesta, preguntaremos tanto a los autocaravanistas en qué podemos mejorar o qué les ha parecido lo mejor para mantenerlo y lo mejorable. Y con los agentes de los bares, pues igual hablaremos y todo lo que sea mejorable para que esta ruta se quede consolidada y vaya mejorando y creciendo año tras año. Y sacando lo positivo, lo negativo, lo mejorable. Claro, hombre, lo positivo pues siempre habrá que mantenerlo, puesto que es lo que atrae a la gente, lo mejorable habrá que mejorar y lo que no guste, pues habrá que eliminarlo y sustituirlo por otro tipo de cosas. Oiga, ¿y los caravanistas qué le dicen de ese espacio que se ha ubicado para ellos? ¿Qué le comentan? Bueno, pues los autocaravanistas en principio dicen que el espacio está bastante bien, que tiene sus medios la que realmente cubre las necesidades de ellos. Es verdad que todavía estamos un poco cortos de sombra, pero que los árboles que hemos puesto son de crecimiento rápido. De hecho, desde que lo hemos puesto hemos visto que van evolucionando y cuando esas arboledas y sus copas corajan su dimensión y su espacio, pues también ya tendremos esa zona de confort un poco más con el tema de sombreados y demás. Pero en general la valoración por parte de ellos es positiva. Muy bien. Por tanto, en líneas generales un fin de semana importante. Pues sí, un fin de semana importante porque cada vez que se organiza algo es importante. A nivel asociativo, ya en el mes de marzo tuvimos varias asociaciones que hicieron sus actividades. En el mes de abril igualmente, en el mes de mayo, yo creo que hay que seguir trabajando y creciendo así. Sí. Bueno, pues aquí, como siempre, muy fieles los clientes, que son constantes. Y muy bien, muy bien. Han tomado su vinito, su tapita y muy contentos todos, la verdad. Pero ¿hay cultura de vino aquí? ¿La gente le gusta el tema de los vinos? Sí, sobre todo en invierno. En invierno. Sí. El tinto, el verdejito, todo ese vino sale muy bien. Vale. Y son clientes que ya llegan y piden una determinada marca, un determinado tipo de vino, no dependiendo de... Sí. Además que Rafa cambia, no varía mucho de marca de vino por lo mismo, porque el cliente pide uno específico. Vale. Por tanto, el hacer una ruta gastronómica donde también se incluyera tipos de caldos, tipos de vino, era una buena idea. Sí. Sí, si varías también la gente se adapta, yo creo. Y más fiándose de la persona que siempre ha llevado esto y que tiene un poco de sabiduría en ello. Vale. Y además había una promoción que era tu copa de vino tinto, vino blanco, con tu tapa por cinco euros. ¿La gente venía preguntando por esto? Directamente al precio no le preguntan, fíjate. Directamente dicen dame el vino y dame la tapa y se fían. Pero preguntaban por esos carnés para... Sí, sí, sí. Ha ido bien, ha ido bien, sí. Vale, vale. Oye, ¿y cuáles son los... por ejemplo, dependiendo de lo que se ponga en cuanto a gastronomía, siempre hay algún vino que viene mejor que otro, ¿no? ¿En esto aconsejáis vosotros la gente? ¿Pues esto prueba lo mejor con...? No sé. Sí, la verdad que una vez que entregamos la carta de los vinos, sí solemos recomendar, sí. Vale, vale. Y la gente siempre es gustoso a aquello que se les recomienda. Sí, la verdad que sí, sí. Se lo vamos a probar y siempre quedan encantados. Tú has notado que ha venido muchas... hemos tenido también todo esto de las caravanas. ¿Has visto o habéis visto esas caras nuevas que vienen, que interesan por las vidas? Sí, 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 se notan caras nuevas, sí. Vale. Sí, la verdad que sí, porque como siempre viene el mismo cliente, a poco que venga uno que no lo has visto nunca, de alguna vez tiene que proceder. Vale, vale, vale. Bueno, pues tierra de buenas tapas, de buena gastronomía y de buenos vinos también, ¿no? Sí. ¿Tú qué vino nos recomendarías a nosotros? Un riojita, un blanco... Yo soy muy asidua a Finca Resalzo. ¿Eh? A Finca Resalzo. Traduce. Un vino tinto, que hay crianza. Vale, vale. Y buen vino, vamos. Vale, vale. En Milomoro, que se llama también en Milomoro, de la casa de Milomoro. Y que tiene mucho que ver también cómo puede realzar lo que hablábamos antes, una determinada tapa, un determinado... Una buena carne, claro, una buena carne. Sí, hay mucha gente que se interesa por los vinos y por la parte de la sierra que estamos. O también... Hombre, se esperaba más gente, pero hasta la cosilla flojilla, pero sí ha habido personas que han participado en el evento. Se ha hecho esto con demasiada prontitud, sin poderle dar mucha discusión. Exacto. Se ha hecho muy temprano y... Pero vamos, la gente ha actuado bien. Muy bien. Vamos, los del pueblo. Y además era la posibilidad de comer esa tapa o esa exquisitete que se preparan en los bares, regado con buenos vinos. Hombre, y tapas buenas y vino bueno. Exactamente. Unas tapas muy preparadas para los clientes que pidían. O sea, vamos, ha sido un evento muy trabajado, pero esperábamos más éxito, la verdad. Pero sí que habrá venido gente de fuera interesada un poco por esto. Sí, sí, han venido gente de Sevilla, han venido gente de Huelva, pero la verdad no esperábamos más gente. Bueno, pero sí casi se puede decir que es una actividad que si se le da la difusión correspondiente y si crece un poco, sí puede tener una hoja importante. Exacto, si se le da más publicidad y pone una fecha concreta que es donde el pueblo salga más y gente de fuera, yo creo que sería un éxito. Absoluto. Bueno, entonces podemos decir que ha estado bastante bien. Ha estado bien, la verdad. Tampoco hay que decir... Pero vamos, lo importante es que la gente hayan disfrutado del evento, del vino y de las buenas tapas. ¿Cuál ha sido la tapita que más piden y el vinito que más gusta? Sí, aquí lo que más piden han sido los boquerones serranos, unos boquerones serranos que van empanados con jamón y el vino es el tinto que hemos puesto, el que tenemos en el programa. El tinto, el blanco lo han tirado mucho. A veces le aconsejáis vosotros a la gente, oye, pues esto va bien con un blanco, con un tinto. Ahí va, exactamente. El solomillo, por ejemplo, a la castellana va más bien con el tinto y los boquerones con el blanco, ¿sabes? Para que, por lo menos, gustos. Pero ha sido una iniciativa, un proyecto que la verdad nos ha gustado. Ha ido bien, hay mucha gente del pueblo, pero después lo que es las caravanas, hombre, es una idea buena, pero hay que hacerla un poquito con más tiempo, creo yo, porque se esperaban 70, 80 caravanas y han venido 15 o 10, no sé, las que han venido, pero muy poquitas. Y aquí la verdad que han pedido tapitas de las caravanas, han pedido dos personas, que no la ha hecho nadie. Entonces, habrá que, la idea es buena, pero habrá que hacerlo un poquito con más tiempo, no sé, hacer como es. La idea era que todas esas exquisiteces que tenéis en tapa, que también con vinos no apropiados para acabar. Claro, teníamos, habíamos hecho unas croquetas caseras de queso, para el vino blanco, o para el tinto, perdona, y con el vino blanco era para comerte con un solo millón de atún, ¿vale? Que es lo que le pegabas y esto, perdón. ¿Y la gente venía interesándose, la gente del pueblo? Los del pueblo sí han pedido dos o tres, pero después lo de las caravanas, dos personas, ya te digo. Un hombre mayor que ha venido a comprar queso y otra persona más. Así que, bueno, a ver qué hacer. ¿La idea puede ser buena si se desarrolla bien? Yo creo que la idea es buena, hombre. Estaban previstos 70-80 caravanas, que si llegan a venir, que no sé por qué no han venido, que es lo que habrá pasado, pero si llegan a venir, bueno, hubiera sido un tirón bueno. Pero bueno, otra vez será. Porque en este pueblo, o la gente que viene, siempre tiene esa cultura, se interesa por los vinos. Bueno, sí. Aquí, no, aquí en Nerva sí, la verdad es que se ve mucho vino. Aquí, por ejemplo, en Lausti se ve mucho vino. Está más tinto que blanco, pero bueno. Por tanto, dentro de todo, ¿se puede hacer una valoración? O sea, como que puede ser mejor si para otros años se hace... Hombre, vamos a hacer una valoración positiva. Vale. Positiva, pero que se puede mejorar, se puede mejorar. Vale, vale. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, tiene que servir un poco de aprendizaje, lo he vivido este año, para que ya se desarrolle. Y ya te digo, si hubiera salido como estaba previsto, de todas las autocaravanas que iban a venir, pero como es que no sé qué habrá pasado, que han venido un poquito, no sé. La verdad es que no me he informado, no me he podido interesar todavía. Pero esta actividad se hacía un poco también como complemento de todas esas personas que iban a venir con las autocaravanas. Claro, era de esa idea. Pero bueno. Bueno, pues a seguir. Nada, vamos a seguir un poquito. Pues sí, esto es una forma distinta de vivir. Al aire libre, la naturaleza, visitar pueblos como este, que están muy bien. Estuvimos en otra anterior, hace un par de meses, en Río Tinto, que también hemos parecido a la zona esta. En fin, que tiene que gustar un poco, pero que lo que nos gusta, lo disfrutamos. El pueblo está muy bien, el área, considero que está muy bien. Bueno, sobre todo que es verdad que le han dispuesto aquí un espacio para que ustedes tengan más o menos todo lo necesario. Exacto, todo lo necesario. Aguas negras, aguas grises, el agua potable. En fin, que nos han tratado muy bien en este ayuntamiento, como en la mayoría. Bueno, y una forma de turismo, ¿no? Bueno, me voy, me voy con la Casa Cuesta, conozco un montón de lugares. Mucha gente también, se conoce mucha gente, muchos lugares, muchos pueblos que todos tienen algo importante que ver. Y la importancia es que luego en cada pueblo, como pasa aquí, les preparan una serie de actividades para que las puedan disfrutar. Exactamente, el museo, lo que hay en cada pueblo. En Río Tinto nos hicimos una excursión con el tren antiguo que hay de las minas, que está muy bien. El museo de mineros, que también está muy bien. Y en fin, ayer también. ¿Y usted cómo lo está pasando? ¿Cómo se llama usted? Yo muy bien, yo me llamo Carmen. ¿Carmen? Sí, señor. Carmen, ¿encantada de estar por aquí o no? Sí, muy a gusto, muy a gusto. Este pueblo tiene una gente muy simpática. Eso es importante también, ¿no? Que uno se sienta a gusto, integrado. Si se siente uno muy integrado, nota uno que la gente no te rechaza. Porque hay algunos sitios que parece que como molestan. Que molestan encima. Que molestan. No sé por qué será, o será forma de ser de cada pueblo, ¿no? Aquí, lo que hemos visto, muchas personas que pasan por aquí, que miran que estamos a una distancia, que eso no llama la atención hoy, ¿no? Porque vamos de aquella manera. Buenos días, buenas tardes. Y en el pueblo los bares muy bien, no son caros. Por tanto, Rafael, Carmen, son ya habituales y piensan seguir viniendo siempre que puedan. Siempre que puedan. A este y a otros muchos que puedan. Tanto la clientela habitual de los establecimientos participantes como los visitantes han podido degustar durante estos días una copa de vino blanco o vino tinto y una tapa por solo 5 euros. Los bares que han participado en la ruta han puesto a disposición de su clientela un carnet para votar por el establecimiento que les haya ofrecido el conjunto de mejores tapas y vinos. Una vez finalizada la ruta, habrá un sorteo entre los carnés entregados en cualquiera de los tres bares de la ruta, debidamente cumplimentados y sellados en cada uno de ellos. El premio consistirá en una cesta de productos gastronómicos.